Una nueva marca de café ha sido creada por una joven emprendedora panameña que se atrevió a mostrar esta bebida en frío con su experiencia como barista local. Lucía, aquí tenemos tu producto Materia Cold Goods. Cuéntame un poco cómo se prepararía en la casa, por ejemplo. Con las diferentes presentaciones, con el concentrado, yo siempre sugiero que te lo puedes tomar a sí mismo en un vaso con hielo o si no, con leche, siempre es una parte de, o sea, para empezar, una parte de leche, una parte de cold brew, en un vaso con hielo, más o menos, por ahí. Y entonces ya tú vas como ajustando también. Le puedes echar, diluirlo un poquito de la misma cantidad de agua con cold brew si te gusta como una preparación un poco más suave o si no, así mismo, como estamos. Hielo y un poquito de cold brew para los que les gusta, un sabor más fuerte. Lucía se lanzó a la carrera del café de especialidad cuando era estudiante de odontología. Su proyecto, que hoy es una realidad, ha sido mejorado durante la pandemia. Yo estudiaba odontología en la Facultad de Odontología en la Universidad de Panamá. Entonces, durante las largas noches y días de estudio, obviamente había que recurrir a alguna sustancia que tal vez me ayude a mantenerme despierta para estudiar. En la recepción de la Facultad había una maquinita de café instantáneo. Entonces, un día de estos, yo estaba agarrando, comprando, me lo tomé y pensé, ¿debe existir algo mejor que esto? Estaba como pensando que materia realmente es un proyecto que puede tener una visión futuro. Entonces, ahí me puse como a cranear, a pensar un poquito más sobre cómo hacer que creciera. Entonces, ahí empecé como a leer un poquito más de todo lo que no tiene que ver con el mismo producto. Branding, marketing, las finanzas, un poquito más de administración. Con certificación internacional como barista y ganadora del tercer lugar en la categoría café filtrado del concurso Panamá Brewers Cup 2020, esta emprendedora vende sus productos en un establecimiento de la localidad y a través de sus redes sociales. Tenemos por cultura también entendido que el café es una bebida caliente, una bebida al que hay que echarle azúcar, leche, para que sea bebible y caliente. Pero, man, Panamá es súper caliente de por sí, así que, ¿por qué no podemos preparar este tipo de bebidas en frío? Para que la gente también lo disfrute. Así que es una preparación, una presentación distinta y es algo que yo quiero compartir con todo Panamá, que es el país que tiene de los mejores cafés del mundo, si no el mejor café. Nosotros utilizamos el variedades Caturra, Catuahí, de Santos Café. Es de la familia Lescano, ellos están en Santa Clara, en Chiriquí. Pueden venir acá a Mentiritas Blancas a conseguir los concentrados, las diferentes bebidas. También pueden contactarme a mí en materia cold goods en Instagram y también con los chicos de Panamá Coffee Club. Adaptó el servicio a domicilio para los interesados en su emprendimiento.